Hola a todos, la idea es que hoy trabajemos un tema que es el de implementación de ecuaciones físicas digamos en el ámbito de VFX para eso vamos a ver, pues de hecho vamos a empezar como derecha e izquierda voy a empezar mostrando los resultados y ahorita vamos a ver como la lógica de trasverse entonces pongo por acá activo este, este, apago este y este listo, entonces aquí tengo el primero, este es un ejemplo de una imitación de agujero negro donde cuando lo activo pues empieza a acercar a todos los objetos que están aquí y pues si yo muevo este objeto, que es el que los jaló, pues como el agujero negro pues de hecho ellos como está haciendo en tiempo real tratan de seguirlo todo el tiempo aquí tengo como unos parámetros, de hecho pues estos se quedaron como orbitando ahí alrededor y pues todo está hecho como con la misma ecuación o sea es una misma ecuación que puede lograr el efecto de jalar o el efecto de que se queden orbitando dependiendo de ciertas condiciones iniciales de hecho ya tenemos unos que se quedaron como orbitando de forma estable que son estos que están por acá como similar lo que vendría siendo el sol y los planetas que están alrededor esa es una de las ecuaciones tenemos otro por acá que es la de una espiral y este espiral tiene el personaje y unos parámetros que aquí están bien listo y aquí está este, es con una ecuación diferente este tiene la ecuación de una espiral entonces el digamos familiar que está siguiendo el personaje lo sigue todo el tiempo pero siguiendo una ecuación de espiral y bueno como podemos ver pues se va como ajustando a los movimientos que sea que haga el personaje aquí estaría y bueno estos son como los ejemplos que tenemos para hoy antes de empezar como la parte de la teoría de la física detrás de esto vamos a hacer algo que ya hemos hecho varias veces y es hacer la descomposición del efecto pues vamos a tratar de deducir cuáles son los diferentes efectos que componen al efecto principal que estamos viendo acá entonces veamos acá voy a volver a dar play maximizando y quiero que deduzcan ustedes que componentes o que elementos ven aquí en este sistema yo la partícula chocó contra el muro y se lo traspasó por imaginación pareció pero no, no fue eso lo que pasó fue que yo me moví cuando yo me muevo cuando yo giro en sentido opuesto él tiene un conflicto entre hacerle caso al personaje y hacerle caso a la espiral fue lo que pasó que yo en ese momentico giro y parecía que hubiera chocado por una olla a traspasar la pared no le puse colisiones pero si claro si empiezo a girar para el otro lado de forma constante como la espiral está para el otro lado entonces queda como con ese conflicto yo tendría que ajustar que la velocidad dependa del personaje si el personaje rota así podría ser que la espiral fuera para el otro lado para evitar este conflicto que tiene ahí como que se nota como vibrando súper extraño pero no, no, no chocó con la pared bueno nuevamente entonces ¿cuáles efectos estamos viendo ahí? ¿cómo está hecho este efecto? ¿cuáles son los subsistemas? y el sistema principal tiene una luz una cola ¿y la cola cómo es? la cola es en este caso es de es una cola de la que suelta como partículitas que está hecha por segmentos no era por segmentos segmentada listo eso y no es un trail porque si fuera un trail lo seguiría si miramos cada uno de ellos se queda en la posición en la que está cuando se queda en la posición es creado y se queda en esa posición solo que va cayendo por gravedad y está el principal que es como la edita que vemos ahí efectivamente como mencionó al inicio tiene una luz vamos a ver acá entonces cómo fue hecho este sistema y aquí está este ya se los había mostrado alguna vez vemos aquí entonces tomé dos referentes uno de los referentes fue Navi de Zelda y el otro referente una mariposa azul y cuando ya le hice aquí pues como la fusión entre este y este me quedó este sprite que hice aquí que es este que estamos viendo y luego lo que hice fue pues hacerle una animación entonces aquí empieza como a abrir las alas pues las alas están más arriba empieza a bajar las alas pues las de arriba y las de abajo las cierra más y aquí las termina como de cerrar también de acá mismo de estas mariposas saqué los colores que iba a tener ese efecto que son esos tres estas como la paleta de colores para el efecto y ya con eso entonces empezamos a hacer los diferentes sprites efectivamente como vemos tiene un trail pero ese trail tiene una diferencia y es que está emitiendo por distancia si miramos aquí emisión está con un rate over distance entonces cuando yo lo muevo va dejando partículas y el color que utilicé fue precisamente pues el color de la paleta utilicé estos dos colores utilicé este color y este color de la paleta y ya con este pues tenemos como una parte resuelta que es el trail como está hecho tiene una emisión por distancia y una animación que son como unos papelitos que van desapareciendo pues muy cortico como un papelito que está desapareciendo hace esa animación y listo y ya lo otro que tiene es el color over lifetime para que no se hagan cambio brusco empiezan transparentes si suelven a ser transparentes al morir y gravedad pero la gravedad es aleatoria entre 0 y 0.1 no le puse gravedad de 1 porque se vería muy sólido como es un papel se supone que tiene resistencia al viento y cae despacio y de 0 a 1 para que no todos cayeran si miran hay unos que caen y otros que no formándome como una pared donde estuvo el siguiente es la cabecita de la partícula aquí esta es esta que como vemos es una animación muy sencilla que está aquí y como es un billboard pues no notamos que es bidimensional porque siempre va a estar mirando a la cámara entonces no importa si yo la miro inclusive desde arriba pues siempre la voy a ver de la misma forma tiene animación pero lo que hice fue para que parezca que vuela yo solo hice la primera animación de cerrar las alas y para que las abriera pues hice esto corre la animación primero en un lado y luego lo corre para el otro luego muere y llega una nueva adita y la reemplaza a la otra y vuelve a hacer la animación si le pusiera aquí una emisión más bajita pues aquí vemos sale una persona muere llega otra muere llega otra y muere esta solo es una emisión es una partícula a la vez esa partícula cuando muere llega una nueva para reemplazarla y no tiene nada diferente solo tiene la animación y ya no tiene nada aleatorio tiene un tamaño siempre 0.25 no tiene nada diferente y la luz que vemos por acá es una luz también pues acá con la misma paleta de colores y una intensidad y un rango de 3 metros es medio grande para que alcance a alumbrar las paredes cuando pasa cerquita de las paredes o del piso pues que en el piso también se nota que deja esto ah bueno y el sistema de partículas de ladita tiene sombra de modo que se note más tridimensional por acá le activamos en el render que proyecte sombra y aquí vemos la proyección de la sombra de la mariposita que es esto que se ve aquí alguna pregunta adicional de como está hecho este efecto o para todos es claro como la composición del efecto ¿qué parte le activaste la sombra? la sombra le voy a preguntar eso listo aquí por acá renderer cat shadow activado o desactivado ok ok y ahí está y con eso hacemos que que ya tengamos las pues digamos las partículas emitiendo una sombra como si fuera un objeto tridimensional ya está este vamos al siguiente pago por acá y vamos a encender el agujero negro y mismo cuento vamos a desglosar cómo está hecho este sistema de partículas ¿qué efectos le notan? si hay movimiento si de la cámara o hay como se va desfasando y se mueve para simular eso del agujero negro eso listo hay una distorsión ¿qué más tenemos? también hay unas partículas rojas moviéndose hacia el agujero con velocidad negra y una luz también yo creo que point light alrededor del agujero eso faltan dos el agujero ¿qué sería? ¿un spray un modelo no un modelo o sea con un material que no refleje luz ¿cómo se llama el material? es un onlit que no le afecta la luz exacto muy bien y hay otro que es ese circulito rojo o sea aparte de la luz roja hay un círculo rojo porque el círculo que titila exacto que titila vamos a ver aquí la descomposición de este efecto cuando hice este efecto fue basado un poco en la foto de ¿cómo es que se llama esto? agujero negro así tal cual black hole aquí pues en este tiempo estuvo de moda esta foto y yo ve si se ve chévere algo muy oscuro como que es tan denso que no es capaz de salir a la luz de ahí y alrededor como mucha mucha energía que está cerca de él en nuestro caso esta energía no es visible pues está en una longitud y anda diferente pero pues para la referencia sería así como algo alrededor lo puse como titilando para que apareciera energía y algo muy oscuro al centro ese fue pues como como básicamente la la referencia ahora continuando por acá vamos a ver cómo está hecho y tenemos aquí vamos a mirar todas las partecitas primero voy a apagar esto tenemos efectivamente un objeto una esfera pero esta esfera tiene un material tipo onlit los materiales tipo onlit que es un shader nativo de unity se llaman onlit están en esta categoría son materiales que no se ven afectados por la luz por lo tanto no importa si yo modifico que sea muy iluminado muy oscura la escena él siempre se va a ver exactamente igual inclusive el punto de luz que tiene alrededor alumbra lo que está cerquita como esta esfera pero no lo afecta el mismo porque es un material onlit y es el truco que quería lograr pues para un efecto con un agujero negro que no deja salir los fotones y por eso se ve oscuro luego aparte de la esfera vamos viendo por acá tenemos entonces los que llegan hacia el centro que son estos voy a prender estos también y aquí los tenemos para que los veamos más por si de pronto no lo alcanzan a armar bien en las pantallas pongamos aquí bien grandes son esas que van ahí que efectivamente se acercan hacia el centro voy a meterle aquí la cantidad para que las veamos entonces si miramos están yendo hacia el centro pero no están yendo de forma uniforme ¿qué creen? que tiene activado para que no se vea como tan uniforme ruido esa es una hipótesis muy válida pero no si les ponemos ruido ya no llegarían al centro llegan a alguna parte que no sabemos cuál es lo que tenemos es un velocidad de life time con velocidad radial de menos 6 y una velocidad de orbital de 5 le voy a quitar la velocidad orbital ahí vemos como llegan al centro solamente solo que llega como muy muy derecho para asumir como que pareciera que tienen ruido aunque no lo tengan les ponemos un poquito de desfase en x para que estén como circulando alrededor respecto a la velocidad de menos 6 es un cálculo muy sencillo nosotros tenemos este es el agujero negro las partículas empiezan a 3 metros de distancia cada partícula de estas bueno las partículas se estiran con el movimiento se ven como así cada partícula de estas vive 0.5 segundos y ya se vuelve una ecuación muy sencilla cuando tenemos un movimiento sin aceleración la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo que velocidad necesitamos para que una partícula que vive 0.5 segundos avance 3 metros ya sería 3 metros dividido 0.5 igual a 6 y aquí tenemos efectivamente una velocidad bueno menos 6 por el sistema cartesiano que estamos utilizando y ahí ya se acercan las partículas por acá vamos con el trail que ya vimos nuevamente porque no se ha rido porque no se ha rido ¿qué perdón? ¿el tipo de shape que tiene Gio es cuál? el círculo esfera esfera para que caiga desde arriba eso exacto si yo podríamos en vez de tener específicamente ese valor ahí en el orbital no veo muy bien 5 o 6 la verdad por el stream podemos utilizar entre dos curvas para que haya cogiendo distinta distinto rango de valores claro inclusive podríamos poner como una curva para que se empiece a mover más a orbitar más cuando está cerquita o podríamos poner un aleatorio entre dos curvas para que no sea siempre igual sino que sea diferente pero que sea a medida que se va acercando claro pues sería una forma de hacerlo es ligeramente más costoso pero sería completamente pues válido para este ejemplo aquí pues de hecho los valores son medio constantes el único valor que está aleatorio en este efecto que estamos viendo aquí en este específicamente es el tamaño que está entre 0.05 lo voy a cambiar un poquitico más grande está entre 0.1 y 0.2 ahí los puse ya más grandes ahí de pronto ya están muy grandes ya me acuerdo porque las había puesto tan pequeñas digamos aquí y ahí está como si lo estuviera absorbiendo nuevamente lo que esto nos está tratando de dar a entender es como si fuera una energía que se está absorbiendo y se complementa con no con este sino con este de acá el rojo tengo que apagar la distorsión se complementa con este efecto rojo porque pareciera que llegan las partículas a esa zona roja donde están siendo como absorbidas y empiezan a formar una algo así como energía que está alrededor profe podría volver a poner el cálculo un momentico porfa claro que sí vemos por acá tenemos aquí está el agujero gracias la forma que tienen el shape es esfera entonces aquí en shape esta esfera con radio de 3 como están a 3 metros de distancia y cada partícula había 0.5 segundos pues ya que inclusive las unidades me dan cada partícula de 0.5 segundos segundos es unidad de tiempo esto está a 3 metros 3 metros metros esto es distancia velocidad distancia sobre tiempo ya por las mismas unidades puedo saber que esta es distancia y puedo saber que este es tiempo que este va en el numerador es en el denominador y ahí es donde me da el 6 no sé si es un poquito más claro si profe muchas gracias listo creo que giral iba a preguntar algo no profe era yo que iba a preguntar otra cosa ah listo yo voy a hacer un comentario sobre la calidad del stream pues es que en la parte de arriba de tu pantalla se ve como pixelado pero en la de abajo se ve completamente bien entonces no sé eso está como raro me imagino que es por el ratio de la pantalla no sé podría ser tendría vamos a probar aquí igual a pues cuando se pixela se ve menos mal si la si la pixelación si tengo menos pixeles por así decirlo entonces voy a cambiar aquí el el zoom no yo sé que es que ahorita Santiago iba a preguntar algo sino que vi que Giraldo se desmultió por eso pregunté si Giraldo iba a preguntar algo listo igual yo lo de lo de la calidad pues en las grabaciones que yo he visto después siempre queda pues como viene solo como en Discord nada más que se vea así si yo entiendo porque la pues el OBS yo lo tengo con la calidad alta pero inclusive la transmisión yo en ese momento lo tengo 60 FPS y 1080 pero yo también he notado lo mismo en Discord cuando yo veo otras transmisiones que a veces arriba se ve más pixelado que en la mitad yo asumo que es el sistema de compresión de imágenes de Discord que utiliza porque hay muchos formatos de compresión algunos por ejemplo utilizan solo cambios entonces envían siempre la pues envían una de la imagen y cuando hay cambios solo envían la información del cambio ah se movió esto y lo envían hay muchos tipos de compresión eso pues ya es básicamente uno de los temas de visión artificial de transmisión de información y no sé cómo utilizará Discord pero si se ve a veces super pixelado arriba cuando no alcanzan a leer me avisan yo hago o sumo una parte o bajo pues para tratar de que quede en la mitad la parte visible bueno ya se está viendo mucho mejor listo creo que Julián te dijo algo que no que por aquí una de las poquitas maldiciones de tener un ultrawide ah si es muy cómodo para trabajar pero para los streams aunque de que todos tuvieran ultrawide se va a ver siempre extraño pues porque le toca porque es más ancho es más ancho que alto pero no me arrepiento pues de la compra esto para trabajar ha sido una maravilla listo que pregunta otra tenían probé las partículas que se acercan al centro son alargadas o porque se alargan son otro tipo de billboard si es el stretch billboard el stretch billboard es el que utilizamos cuando queremos que las partículas se deformen en dirección del movimiento no utilizo una partícula alargada sino un círculo porque cuando se van para arriba entonces las notaríamos como igual un planito yendo hacia arriba o sea si las pusiera yo manualmente alargadas digamos esta partícula entonces cuando vaya para arriba lo veo así se ve súper raro en cambio lo que uno hace es que las pone un círculo y cuando les pone stretch si va para la izquierda se estira así si va para arriba se estira así entonces esa es la ventaja del stretch que se va a estirar en dirección del movimiento ¿qué tanto? de este número de acá perdón ya si le pongo un 1 se van a ver normal como círculos si le pongo aquí lo tengo en 5 se estiran muchísimo más en dirección del movimiento ahora sí siguiente pregunta ya qué pena es que no me queda pues no me quedó claro de dónde salió el 5 de la velocidad orbital no ese sí fue completamente aleatorio pues digamos que sin el 5 funciona pues de hecho aquí ahí están funcionando normal ahí están las partículas yendo hacia el centro sin ningún problema la razón por la cual yo le puse un número acá es por el hecho de que no quería que se viera tan tan uniforme pero la verdad yo empecé a probar uno, dos yo todavía soy muy uniforme tres por acá como que me gusta cuatro veces ve chévere cinco ya parece que tuviera ruido pues la verdad eso fue completamente digamos prueba y error sí pero hay un término más formal para esto digamos que el número fue seleccionado de forma heurística que es la como uno dice en investigación cuando algo fue de prueba y error pero suena más más elegante gracias preguntas adicionales yo tengo una yo sí como hiciste la distorsión así no ya voy estoy explicando por partecitas íbamos en trails entonces ya vimos el trail ya vimos el agujero efectivamente como vemos ahorita tiene una luz entonces ahí ya tenemos una primera parte importante de unas partículas que se acercan tienen una luz y se van complementando entre ellos como les digo llegan las partículas rojas una partícula roja que está ahí sin embargo la partícula roja pareciera que está como dijeron ahorita como si estuviera titilando o algo así ¿cómo creen que está hecho la partícula roja? una partícula que se va prendiendo pues se va haciendo más nace se hace más clara y luego nace otra esa podría funcionar pero si miramos aquí no solo no solo están haciendo hay otra cosita otro parámetro que está cambiando ¿cuál creen que es el otro parámetro que está cambiando? el profe el alfa yo diría que puede ser tanto el alfa como la emisión del material pero no sabría si no puedo controlar no hay es el alfa si el alfa también si está el alfa cambiando pero la emisión del material no se está cambiando la emisión se vea afectada por el mismo alfa pero hay otro parámetro que hace que se vea como está en este momento aparte del alfa ¿cuál creen que puede ser? size over lifetime exacto cada partícula voy a poner aquí solo una partícula hace esto se va encogiendo como si la partícula se metiera dentro del agujero este es el efecto para que pareciera que está titilando con mucha fuerza solo que pues digamos si le pongo uno alcanza a tener un tiempo muerto en el que no hay nada muy grande si le pongo dos entonces muere una y aparece la otra si le pongo tres ya empieza a titilar más rápido porque la otra lo reemplazó más rápido por ejemplo ese podría ser un parámetro que modifiquemos por código o por una curva para hacer que al principio cuando se prende como que empieza muy despacio muy despacio también podríamos poner como una distorsión más suave y luego se empieza como a acelerar y cuando ya llegue se acelera mucho ahí si se prendería pues por ahora lo tengo fijo como si no tiene una anticipación al agujero negro sino que empieza ya activo entonces lo tengo así y efectivamente size over lifetime y el otro que mencionaron claro el alfa para poder que no aparezca brusco y aparte para que la emisión parezca que se va disminuyendo que también como se hace más pequeño pues cuando queda por dentro no se alcanza a ver ya ahí estaría este de acá completo nos faltaría por fin la distorsión vamos a mirar como está hecha la distorsión bueno para la distorsión dejar la luz prendida y esto de acá es la distorsión la distorsión es una partícula vamos a unir aquí al material el material de la distorsión es este de acá cuando queremos hacer distorsiones siempre los hacemos con normal maps este es un shader nativo de unity se llama particle standard surface que tiene un parámetro de distorsión que activamos y ese número nos dice que tanto se distorsiona si yo le digo 0 pues no se nota nada 1 es una distorsión suave 2 es más brusco y así pues si le pongo un 10 que super exagerado se distorsiona mucho más aquí lo tengo en 5 también podríamos hacer lo mismo si queremos hacer una anticipación podemos mover por código esto con una curva de modo que vaya como cada vez distorsionándose más a medida que se vaya a activar pero es este parámetro acá y lo tiene puesto una partícula sin embargo como podrán imaginarse esa partícula pues también tiene sus propios parámetros cuáles parámetros creen que tiene esa partícula apuestos no importa si se equivocan estoy viendo que de pronto es una pieza que el círculo grande dentro tiene un círculo más pequeño de pronto está generando dos partículas al mismo tiempo con dos sonidos diferentes hay una partícula que alcanza a salir cuando la otra se está muriendo por eso pareciera como como ese efecto aunque ya de por sí la textura que tiene que es esta de acá tiene como un círculo adentro si pues es un espiral entonces por eso inclusive con esta sola ya se alcanza a notar ese efecto no sé si notan acá que pasa lo mismo que mencionaron ahorita con con el con el del círculo que pareciera como que titila en este caso para que titile pues uno podría mover ese parámetro que les mostré de fuerza sin embargo aquí está hecho con el alfa el alfa también afecta la distorsión entonces cada partícula empieza con alfa 0 luego gana mucho alfa que es cuando más se distorsiona y luego el alfa vuelve a 0 ahí está uno de los efectos sin embargo hay otro parámetro adicional que seguramente lo vamos a notar si le cambio la textura a esto voy a ponerle aquí este también no le puse lo que era se está girando no está girando exactamente ese es el otro efecto que tiene para incrementar la distorsión voy a mostrarlo acá como es noten aquí esto es lo que está pasando entonces es un mapa normal que está girando y como es un mapa normal cumple lo que habíamos visto de mapas normales cuando nosotros vimos mapas normales vimos que si uno tenía digamos aquí normal map porque los normal map no sirven para emular relieve porque el normal map es un mapa que le dice a unity la luz se va a comportar diferente entonces este es un normal map para emular un piso con textura como de piedras que pasa que el rayo de luz digamos viene por acá y cuando ve este color rojito él dice quiere decir que él quiere emular algo que es una pared que va hacia la derecha la luz tiene que rebotar hacia allá y cuando viene por acá él sabe que tiene que rebotar hacia allá y pues pregunta si este efecto que hiciste con el normal map pegándole esta partícula por ejemplo a la visión de que estamos viendo la cámara es muy parecido a lo que hacemos con por ejemplo usando postproducción pipeline se llama postproducción postprocessing postprocessing que podemos poner efectos de shaders de luz que como achican la imagen eso también se puede hacer con partículas cierto si hay muchos hay muchos trucos de postprocessing sobre todo para mobile que se hacen así por ejemplo uno podría haber hecho un postprocessing de hecho la primera versión que yo saqué de agujero negro hace yo no sé dos tres años que que este curso por primera o segunda vez lo hice con un efecto con un shader hice la distorsión porque uno con shaders pues efectivamente puede hacer todo tipo de distorsiones de hecho yo alguna vez publiqué alguno por acá en el de en el de programación gráfica yo creo que estuvo entre casi lo último que probé miren acá este es un efecto de distorsión hecho con cámara y nosotros podemos hacer todo tipo de distorsión con cámaras y ese es un shader de postprocessing pues ese lo hice yo mismo con una función senoidal sin embargo los efectos de postprocessing suelen ser muy costosos porque implica renderizar dos implica tomar lo que se renderizó hacerle un cálculo a cada pixel y luego volverlo a poner sobre la cámara en términos generales son costosos en términos generales se evitan para mobile o al menos se evita usar muchas capas de efectos o se evita que sean efectos muy pesados porque igual no va a ser lo mismo un efecto de cambiar el contraste a uno de antialiadas y no uno de bordes pues cada uno tendrá costos diferentes sin embargo efectivamente lo que se hace es que para muchos juegos mobile utilizamos trucos como este de acá inclusive con el mismo ejemplo entonces aquí ¿cuál fue el truco? una distorsión y yo puse un sprite que fuera perdón puse una partícula que fuera tan grande que no se fuera a notar que es una partícula sino que pareciera que está en la cámara pero si lo miran pues efectivamente es porque el tamaño es muy muy grande pero fue pues hecho así adrede que es importante que acá en donde dice max particle size por defecto vienen .5 miren ahí como es por defecto en .5 no importa yo que tan grande la haga Unity la va a poner un tamaño más pequeño esto es un truco que utiliza Unity para evitar que las partículas se vean muy grandes cuando están cerquita la cámara pero en este caso no me interesa lo que me sugiere Unity me interesa cambiarlo y le pongo aquí un 10 si miramos aquí efectivamente tenemos el rotation cada una está rotando 180 grados y el color que hace que la distorsión se incremente y luego disminuya y una emisión de una partícula de modo que por un momento alcance a no tener distorsión que es cuando la partícula muere y aquí voy a cambiar para dejarlo atrás como estaba tenía era de hecho una partícula normal pero aquí le pongo esto pues el blend es que tanto se ve la partícula cero es que se ve la partícula uno es que no se ve la partícula y solo funcionaría como distorsión que es lo que tenemos en este caso de acá ahora respecto a lo que me preguntaba Julián por ejemplo otros utilizan canvas por ejemplo aquí yo tengo yo quiero hacer que el ataque se sienta más fuerte el segundo ataque pues porque esto es como en un sistema de combos entonces me cae la espada por allá todo lejos entonces tomo la espada y cuando hago el segundo ataque hay como un destellito de luz ¿alcanza a sentir el destello? si, si, si y ese destello realmente está hecho con un panel este panel de acá o sea que es un canvas que es la solución más barata que utilizan para editar post-processing utilizan un canvas y si yo quiero hacer por ejemplo un big net que es que se ve todo se ve oscuro como los bordes y en el centro si se ve pues pongo un sprite que sea así dibujado aquí por ejemplo como era completamente cuadrado pues puse esto y lo que pasa con el alfa es que se comporta siguiendo esta curva y por eso parece como este destello entonces claro muchos efectos de post-processing podemos hacer algo barato más o menos parecido con con imágenes sobrepuestas en el canvas o con partículas sobrepuestas ya dependerá pues básicamente hacer VFX es ser muy recursivo considerando que la plataforma no siempre va a soportar todas las opciones que tenemos a la mano ¿alguna pregunta de lo que llevamos hasta ahora? no Gio por mi parte está muy bacano eso de falsearlo con un canvas excelente si es es chévere es útil también para que lo utilizan porque ayuda a dar fuerza como si fuera muy fuerte el ataque porque causa un destello pero es muy barato una luz es muy costosa un canvas es supremamente barato entonces me ahorro la de la luz y pongo el destello con un canvas y solucionado lo mismo una distorsión de toda la pantalla podemos solucionarlo con una partícula y noten que es una única partícula es mucho más barato que tener otro tipo de efectos de post-processing bueno ya vimos como estaba hecho todo el efecto voy a volver aquí a armarlo que lo tenía esto dentro de esto ahí ya está y ahí podemos ver todos los efectos completos adicionalmente pues lo puedo combinar con el de las espirales y aquí ya podemos verlo funcionando entonces ahí se está moviendo el agujero negro y empieza a jalar todas las que tiene alrededor de él voy a ponerle más fuerza al agujero negro por acá tengo un parámetro que se llama multiplicador voy a ponerle aquí un 100 para que sea mucho más fuerte de hecho ya fue tan fuerte que las mandó disparando entonces funcionaba mejor con 10 y cuando lo activo aquí vemos como las empieza a jalar algunas empiezan a chocar igual como se chocan entre ellas también pues cambia el comportamiento pero ahí de hecho logró lo marco una especie de armadurita entre ellas y si yo mismo lo muevo digamos por acá no tenemos que me van a tratar de seguir porque pues está calculándose en tiempo real el efecto ah bueno y tengo dos versiones esta que los jala una que los destruye pues como si se los tragara que es esta de acá en que otros salen disparados pues dependiendo de como con el ángulo que lleguen algunos salen disparados otros si se los traga bueno aquí está y ahora si vamos a ver entonces como está hecho esto pues solo voy a poner atrás de esto y esto viene aquí implementación de ecuaciones físicas entonces ¿cuál es la idea? básicamente ya hay muchos comportamientos que nosotros queremos imitar en los videojuegos que son comportamientos que están en la naturaleza pero que resulta que ya la ecuación matemática asociada a ese comportamiento que yo quiero ya fue descrita por alguien más entonces pues puedo simplemente buscar la ecuación e implementarla yo les mostré algunas el ejemplo de una ola hecha con 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 vertex entonces uno quizá le soyo como será la ecuación de la onda entonces ecuación se llama traveling traveling wave equation y es una onda que se va desplazando entonces yo quiero hacer un sistema de olas pues una forma es buscar la ecuación de la onda viajera e implementarla es más sencillo lo que se ve aquí pues porque al final aquí está como toda la explicación pero realmente es más sencillo es esta que está aquí mira esta ecuación y lo mismo pues hay muchas ecuaciones que nos pueden llamar la atención como por ejemplo el de la gravedad y nos basta simplemente con con implementarlas siguiendo como como la matemática detrás de ellas y ya tendríamos ese comportamiento o lo mismo con los espirales cuál es la diferencia que no siempre queremos el realismo o la exactitud de la ecuación porque no estamos haciendo una simulación estamos haciendo un videojuego y en ese caso nosotros podemos modificar ligeramente la ecuación a medida que nos convenga para tener cierto control sobre ella esa es como digamos la idea principal de esta clase entonces vamos viendo acá quizá el de fuerza gravitacional que es este de acá que inclusive como les decía es el mismo que representa al comportamiento del sol y los planetas digamos por ejemplo aquí imaginemos que esta esfera grande es el sol y los otros pequeñitos es el planeta es la misma fuerza gravitacional porque el comportamiento es diferente porque como tenían una velocidad inicial que se representa por ese vector azul y el vector rojo que es el de la gravedad los jala pues cuando hacemos la suma de vectores pues va a dar como una diagonal que todo el tiempo va a estar así entonces la velocidad inicial combinada con la gravedad va a dar una diagonal y va a empezar a rotar alrededor fue lo que pasó pues era una roca gigantesca por ahí en el universo y había un sol con una masa muy grande que lo jaló por gravedad y esa roca quedó atrapada sobre esa gravedad y empezó a orbitar y ahí estamos en esa vía orbitando sobre el sol y la ecuación y la ecuación de esto es de hecho muy sencilla es la fuerza que nos aplica por ejemplo el sol va a ser la masa del sol multiplicada por la masa de la tierra dividido la distancia entre la tierra y el sol al cuadrado multiplicado por la fuerza por la constante gravitacional esta ecuación la dedujo Newton sin embargo él no conocía esa constante gravitacional quien la encontró fue Cavendish otro científico a través de datos reales o fue tomando datos para poder lograr deducir cuánto valía esa constante entonces cuando vamos a mirar digamos que nos dice esta ecuación nos dice que siempre que hayan dos masas va a haber una fuerza que le hace la masa 1 a la masa 2 y viceversa entre las dos masas se van a estar jalando así que en otras palabras y eso es todo el tiempo no es que sea solo en algunos momentos entonces el ejemplo de acá es yo estoy por acá sentado y mi esposa se sienta atrás de mi pues como tenemos el estudio estoy yo sentado aquí en el computador y ella se siente atrás más o menos a un metro de distancia y yo peso más o menos 77 kilos ella pesa más o menos 46 kilos entonces ¿por qué no la estoy jalando? o sea porque ella no sale rodando hacia donde yo estoy pues hagamos el cálculo de la fuerza gravitacional entonces sería más a 1 77 kilos esa es la fuerza que le hago yo a ella 77 kilos por 46 kilos dividido la distancia al cuadrado si estamos en un metro un metro al cuadrado sigue siendo 1 multiplicado por la constante gravitacional que es 6.67 por 10 a la menos 11 por 10 por 9 a la menos 11 aquí estaría y cuando pone uno esto en una calculadora le va a dar que es 2.3 por 10 a la menos 7 eso sería 0.00000024 newtons de fuerza lo estoy haciendo eso no es nada con eso no es posible mover ni siquiera una hoja de papel entonces esa fuerza gravitacional siempre existe sin embargo con las masas que encontramos de forma cotidiana pues no no producen suficiente como para mover objetos a diferencia de la luna pues si miramos por ejemplo está la luna digamos que esta fuera la luna y este es el planeta y la luna cuando llega a estar más cerquita la masa de la luna es tan grande que es capaz de mover el agua pues como que tratara de de jalar el agua vamos a hacer esto aquí un vector entonces como que trata de mover el agua hacia afuera y por eso es que cuando la luna está más cerca es que se hacen inundaciones porque el agua está siendo jalada por la gravedad de la luna es tan fuerte que la arrastra si nosotros queremos entonces incluir estas ecuaciones en unity pues tenemos un inconveniente es que tendríamos que trabajar con masas gigantescas digamos que yo ya no pesé 77 kilos sino 77 mil toneladas por ejemplo sin embargo el motor de físicas de unity no se comporta muy bien con datos ni muy pequeños ni con datos muy grandes porque no fue pensado para eso ¿cuál es el truco que podemos hacer? lo que les dije ahorita vamos a cambiar la ecuación entonces ¿qué tal si decimos a la constante de Cavendish es 6.67 ya ignoremos el 10 a la menos 11 y ya podemos trabajar con masas normalitas ahí por ejemplo si lo hiciéramos así ya por ejemplo yo la estaría jalando a mi esposa con una fuerza de 23 mil newtons que de hecho eso es demasiado entonces ahí vemos la diferencia de hecho aquí ya es demasiado yo podría decir bueno entonces lo voy a multiplicar por un factor que es como lo tengo yo por factor que ahorita lo tenía en punto 1 en el ejemplo del agujero negro y luego lo subí a 10 para cambiarlo digamos por 0.1 o 0.01 para que aquí no sea mucho y ya la estoy jalando con 236 newtons eso es suficiente para arrastrarla pero no que salga pues como disparado por eso cuando está a un metro cuando esté si estuviera por ejemplo a 2 metros apenas serían 59 newtons y cuando esté a medio metro ya serían 945 newtons cierto mientras más cerquita más fuerza le hace por eso es que es un movimiento acelerado ya entonces entendiendo un poco cómo funciona esto cómo lo implementaríamos para implementarlo lo que hacemos es que vamos pues no hay muchas formas de implementarlo pues como saben ustedes que han trabajado ya tanto con unity en unity hay mil formas de resolver el mismo problema ¿cómo lo resolví yo? primero modificar la constante gravitacional entonces ya utilicé 6.67 por factor donde eso es una variable serializada para detectar los objetos que están alrededor a los cuales los voy a aplicar la fuerza gravitacional utilicé un overlap sphere que es un método de la clase estática physics la clase physics es estática por eso es que uno no tiene que crear un objeto digamos physics mis físicas igual a new physics no, es una clase estática tiene physics.rightcast physics.overlapsphere este ya me entrega un arreglo con todos los colliders que encuentre en un radio que recibe como parámetro luego voy a recorrer con el ciclo for todos los colliders que me encontré y voy a preguntar cuánto tienen de masa con el rigidbody.mas voy a preguntar a qué distancia están con un vector 3.distance y ya la fuerza la calculo por cada objeto pues si ya conozco conozco la masa del objeto que los está jalando conozco la masa del objeto que va a ser jalado y conozco la distancia porque entré con un vector 3.distance ya tengo la magnitud eso lo multiplico por la constante y un vector la fuerza es un vector como la fuerza es un vector va a ser igual a la magnitud por la dirección por el sentido la magnitud la encuentro con esta parte de la ecuación la dirección la encuentro como una resta la resta de la posición de donde quiero ir menos donde estoy normalizado y el sentido pues sería positivo porque si lo pongo negativo en vez de jalar sería un agujero negro que repele entonces esto pues eso lo puedo dejar aquí como un 1 para este caso aquí de hecho está explicado lo de la dirección como la resta de las posiciones no olvidar normalizar la dirección porque si no la dirección va a afectar la fuerza y no es lo ideal y hago esto todo el tiempo porque a medida que cambia la distancia pues la fuerza cambia así que esto lo tengo que hacer dentro del ciclo for y dentro del update para hacerlo constantemente y le aplico la fuerza con un add force básicamente algo importante es que como la ecuación tiene abajo el r cuadrado debo garantizar que debo hacerlo para radios ciertamente grandes porque cuando el radio tiende a 0 cuando el límite de esta ecuación cuando r tiende a 0 nos va a dar infinito entonces por ejemplo yo lo tengo un parámetro que se llama radio mínimo que está aquí y es que cuando ya el radio sea menos de 0.25 metros le deja de aplicar fuerza porque si no le va a aplicar una fuerza infinita y aquí el radio máximo que es el del overlap lo tengo en 30 aquí le tengo la ecuación de Cavendish pero con multiplicado por 1 y la masa del objeto central la tengo en 100 porque le tengo la masa puesta como un atributo porque el objeto central el que los jala de hecho no tiene rigid body porque si tuviera rigid body llega ese objeto y lo choca y sale disparado entonces el principal no tiene rigid body es un objeto completamente quieto preguntas hasta acá ¿cómo es el proceso de normalizar la distancia? digo la dirección la dirección es un método que se llama normalize cuando uno pone aquí vamos aquí yo tengo un un script de ejemplo digamos que yo acá tuviera mi posición transform.position esta es la posición de este objeto y supongamos que tengo otro objeto objeto b objeto b objeto b y yo sí el objeto a entonces menos objeto b punto position esto es la dirección esta es la dirección desde ahora sería este menos este o sea que sería la dirección para ir desde acá hasta acá si no estoy mal puede que la estoy diciendo al revés si si gracias yo quiero acercarme hacia el objeto b sería de esta forma desde donde quiero llegar menos donde estoy entonces aquí es dirección desde donde me le quedo la tilde dirección desde donde estoy hasta el objeto b objeto b pero esta dirección no está bien calculada porque si estoy más lejos pues esto va a restamadar más grande si estoy cerquita la restamadar pequeña entonces llego y pongo eso entre paréntesis y le digo punto normalize y ya que normalizar es hacer que el vector se vuelva unitario y la magnitud sea unitaria eso se hace dividiendo sobre la magnitud del vector eso lo vieron ustedes en Algera que lo hacían manualmente que tomaban el vector y cada componente del vector el i, j y el k lo dividían sobre la magnitud y la magnitud la encontraban como la raíz de la suma de cada uno de los componentes al cuadrado pero pues aquí no lo hacemos manualmente sino que le decimos punto normalize ahí quedó más claro Muñoz si, si profe toca decirle Muñoz porque si trato de correrme el nombre siempre se me confunde entre Andrés y Daniel y no sé por qué es cuál es Daniel sí, sí Daniel Muñoz listo por el apellido me queda más fácil de recordar no sé por qué ah, sí no importa bueno, entonces aquí sigamos tenemos la dirección ya calculada ya vimos cómo sería como todo el proceso y vamos a ver otra ecuación aún o no antes de pasar alguna pregunta más listo ahí luego mucho más adelante mucho mucho más adelante de Newton llegaron otros científicos muy importantes pero ya pues como ciertamente padres de la física pero por el lado del electromagnetismo que fueron Coulomb Ampere Faraday Maxwell fueron muy importantes para digamos la electricidad moderna y resulta que uno de ellos se dio cuenta que el comportamiento en que se atraen las cargas eléctricas es prácticamente igual que la ecuación de Newton miremos que es muy muy parecida a esta ecuación a esta ecuación de acá pero ya descarga uno multiplicado por cargados dividido la distancia al cuadrado multiplicada por una constante que es diferente de 8.99 por 10 a la 9 así que si queremos si nosotros tuviéramos por ejemplo un plano por acá digamos un imán y ese imán me está haciendo como un campo eléctrico por acá entonces ese campo eléctrico que me está produciendo esta plaquita va a hacer que si llega una carga pensemos en que eso es una carga viene por acá y por el campo eléctrico la va a alejar o la va a acercar pues dependiendo si tienen cargas iguales o diferentes se van a a repeler o a acercar pero es muy parecido digamos al comportamiento de la gravedad solo que ya es con cargas eléctricas este truco se utiliza de hecho en varios sistemas uno de ellos según entiendo es el Cristo Redentor cuando hicieron esta estatua esta estatua tiene por dentro una malla una malla gigante espécie gigante obviamente porque la estatua es gigantesca con electricidad entonces esa malla cuando uno pone electricidad pues de hecho crea un campo eléctrico lo que hace esto es que cualquier partícula que llegue cargada de energía la va a repeler eso hace que el polvo no se le pegue o sea básicamente la estatua es muy poco probable es muy difícil que le pegue polvo porque las partículas de polvo las va alejando y porque se sabe que las partículas de polvo van a tener energía pensemos en el concepto de energía estática si ustedes van a un tapete y le empiezan a pasar la mano como a rozar la mano contra el tapete van a quedar llenos de energía luego cuando toquen algo se van a descargar pero dicho es que cuando tocaron el tapete por el movimiento produjeron energía estática la partícula de polvo todo el tiempo se está chocando contra el aire está rozando con el aire rosa con el aire rosa con el aire así que se carga de energía cuando llega aquí llega al campo eléctrico que está produciendo todo Jesús y sale disparada para mantenerla limpia o al menos solucionar un problema de acumulación de polvo que haría luego la estatua muy pesada por ejemplo este mismo truco se utilizan algunas chimeneas en empresas que utilizan unas chimeneas con unas placas que producen unos campos eléctricos y las partículas que lo mismo se ponen ventiladores o algo que permitan embujar las partículas y cargarlas y luego salen disparadas y es el mismo truco pues un campo eléctrico que las dispara o algo parecido podríamos utilizarlo como si fuéramos a simular un imán dentro de un juego y el imán jala al jugador pues nos vamos a dar cuenta que el imán que jala al jugador es la misma ecuación que la gravitacional entonces si queremos hacer un imán que jala al jugador pues utilizamos la misma ecuación podríamos pues ponerlo en las cargas o en las masas ya pues dependerá que queramos hacer pero el comportamiento va a ser el mismo un comportamiento que es acelerado ya que en la medida en que me acerque más es mucha más fuerza la que me va a ser ahora respecto a espirales siempre que trabajemos con comportamientos que de alguna forma se vean circulares pues la idea es que pensemos en cuál es el sistema de coordenadas que mejor se nos ajusta porque podría ser que sea coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas pero en definitiva resolver problemas que sean círculos en coordenadas cartesianas es muy difícil o al menos es mucho más difícil supongamos entonces que queremos hacer una espiral resulta que la ecuación de la espiral es lo más sencillo del mundo la ecuación de esta espiral que estamos viendo aquí es r es igual a r0 r0 se refiere al radio inicial y la altura es igual al tiempo y ya tenemos este problema de espiral resuelto si fuéramos a hacer esto en coordenadas cartesianas sería mucho más difícil pero ya sabemos que en ecuaciones polares es esto entonces hagámoslo en ecuaciones polares vamos a unity y le decimos aquí tal cual miremos esta parte aquí del código y puse tal cual la ecuación el radio es igual a r0 y y es igual al tiempo y pues el tiempo lo tengo que incrementar inclusive puede haber dicho pues time.time que es el contador de tiempo y aquí ya tengo la ecuación implementada pero unity no trabaja en coordenadas polares unity trabaja en coordenadas cartesianas porque estoy diciendo polares o cilíndricas polares y cilíndricas es lo mismo solo que polares es 2D y cilíndricas es 3D pues por eso a veces las digo de forma indiferente entonces vamos a convertir a coordenadas cartesianas antes de eso vamos a entender que es eso de las coordenadas entonces miremos acá supongamos que yo tengo este puntico acá verde este puntico verde yo podría decir al punto verde está a 1.5 metros en X desde el origen y a 3 metros en Y del origen pero ese mismo punto verde yo puedo decir que está a 4 metros de distancia del origen y a una inclinación de 60 grados es decir que cuando nosotros queremos ubicar un objeto en el espacio nosotros tenemos varias formas de decirlo podemos decir a cuántos metros está en X y en Y o podemos decir a cuántos metros está del centro con que inclinación pero al final es el mismo resultado es una información exacta para llegar a este punto así que coordenadas cartesianas y polares son lo mismo una forma de representar un punto en el espacio solo que aquí lo digo en radio y ángulo y aquí lo digo en metros y metros en X y en Y ya entendiendo eso pues ya sabemos que encontramos la posición del objeto en todo el tiempo del espiral pero en radio y en ángulo que nos falta convertirlo a coordenadas cartesianas y si miramos la conversión es muy sencilla X va a ser R coseno del ángulo pues de omega T perdón y ZR seno omega T ¿a qué se refiere omega T? omega es la velocidad angular y T es el tiempo pues el tiempo lo conocemos el tiempo va a cambiar normal 0, 1, 2, 3 y el W es la velocidad angular mientras más velocidad angular pues más rápido se mueve pues en el caso de que sea con movimiento si no fuera con movimiento eso sería solo un ángulo pues o sea sería R coseno de T y ya con eso tengo básicamente este de aquí es el ángulo y este es el radio yo multiplico R que es 4 por coseno de 60 grados y me da cuánto tiene en X que no necesariamente voy a coincidir con este porque aquí puse números cualquiera pues si lo hubiera hecho bien sí tendría aquí los números exactos listo aquí pero cuando tenemos movimiento pues ese ángulo está cambiando respecto al tiempo porque se está moviendo entonces por eso puse el omega T y ya entonces vengo aquí al código y pongo estas conversiones X va a ser R por coseno de omega T Z es R por seno de omega T y el omega y el radio inicial son parámetros que puse serializados y ya con eso tenemos el X el Z en coordenadas cilíndricas el Y es igual al Y porque esto es ahora coordenadas cilíndricas coordenadas cilíndricas el Y se comporta igual que el Y en coordenadas cartesianas el R es el que cambia y el ángulo pues la altura es la misma altura no cambia nada ya creo un vector en donde digo créeme un vector con el X que acabé de calcular el Z que acabé de calcular y el Y déjelo quieto y la posición póngale esa posición de ahí ya voy a Unity le pongo esto a alguna esferita que es esta esferita de por acá voy a apagar lo otro esta esferita de acá le pongo un sistema de partículas hijo de esa esferita y ya aquí le puse el parámetro radio 3 y velocidad angular 5 y ahí empieza a girar haciéndome la espiral yo quiero un radio inicial más pequeñito de 0.75 y una velocidad angular súper rápida de 10 y ahí ya lo tengo ya estoy haciendo una ecuación y fue muy sencillo porque no me limité a resolverlo en coordenadas cartesianas digamos que uno de los problemas es que uno a veces se limita a resolver problemas en coordenadas cartesianas y es más difícil si miramos aquí fue muy sencillo seguir la ecuación R igual a R0 Y igual a T ¿qué cambio voy a hacer? como les dije al principio la idea es que uno pueda modificar las ecuaciones a medida que necesite A es que yo no quiero que suba tan rápido voy a crear un parámetro de velocidad Y y lo voy a multiplicar por el tiempo y ya aquí puedo controlar que tan rápido sube aquí dije que subiera a un cuarto de la velocidad pues 0.25 y ahora si sube más despacio el sistema de partículas que tengo como podrán imaginarse tiene emisión por distancia tiene gravedad y un color loop o sea empieza en azul y termina en azul de modo que no notemos como un cambio de color brusco en este efecto de acá así mismo como implementé esa espiral puedo implementar cualquier otra miremos que las otras son muy parecidas la de Arquímedes ya nos dice que el radio no es R0 sino que el radio es T así que el radio va creciendo esta es la ecuación de espiral de Arquímedes o la espiral de Fermat dice que el radio es igual a T cuadrado y estas son espirales que cada vez van a ser más alejadas del centro o la espiral de Litus que llega desde el infinito y se empieza a acercar hacia el centro que esta es en la que el radio va a ser el radio inicial dividido la raíz de la velocidad angular por el tiempo pero al final solo es cambiar la primera línea de código y vamos a obtener resultados de diferentes espirales supongamos que esta sea con el personaje subenivel el personaje subenivel entonces llega por acá un efecto que se acerca al personaje luego sale un destello de luces y felicidades nivel 2 lo que sea pero pues los podemos utilizar en videojuegos sin ningún problema aquí hay un ligero inconveniente que ya voy a resolver pero no voy a resolver voy a explicar como se resuelve y es que la esfera se está moviendo por la ecuación así que si yo trato de moverla el vuelve y se vuelve a la posición original no tienen que yo lo muevo pero el vuelve pero es porque le estoy obligando a que tenga esta posición como resolví yo eso en el personaje en la adita que sigue al personaje lo resolví con posiciones locales la espiral calcula la posición local es decir que aquí en lugar de decirle transform.position le dije transform.localposition así que aunque aunque él tenga esa espiral cuando el papá se mueve pues él tiene que seguir al papá porque él solo está muy bien calculando la posición local pero el sistema de coordenadas lo saca del papá que en este caso es el personaje y para este caso particular a la espiral le puse una y que dependía del seno del tiempo para que fuera subiendo y bajando y no fuera siempre digamos subiendo pero de hecho si miramos aquí mi adita yo el adita puedo ponerlo a que sea no la espiral constante sino que quiero que haga litus entonces va a empezar lejos y se va a empezar a acercar al personaje ya no me acuerdo cuál parámetro ese sí es el parámetro que quería ahí está el adita llega y se empieza a acercar al personaje vamos a ponerla más lejos ese label es que eso es un enum en un enum sí sí puse un enum para que fuera más fácil cambiar el tipo de partícula y aquí tenemos invoqué mi adita el adita llegó y se me empezó a acercar digamos que ya cuando llegue a cierta distancia que me interesa puedo decirle que la cambia constante y ya me empieza a seguir entonces bueno eso es también pasa el problema de que si se devuelve pues como que la cambia de dirección súper raro sí para eso nos tocaría resolver es que él tome en cuenta la velocidad angular que sea menos 5 cuando el personaje esté girando contra las manecillas del reloj es decir nos tocaría hacer que este W fuera dinámico de 5 a menos 5 dependiendo de la rotación del personaje para evitar ese problema como no lo tengo así claro se comporta brusco cuando la persona gira para el o sea pero solo en el instante que gira pero si uno quiere evitarlo vuelvo y pongo aquí la constante para los que de pronto no han visto el problema que aunque me imagino que todos ya lo vieron esto no era esto era aquí constante y miremos que acá cuando cuando yo giro para aquí aquí ahí está ahí se nota un cambio brusco cuando hago un giro inclusive si empiezo a girar en dirección opuesta él tiene un montón de conflictos como entre hacerle caso a uno y hacerle caso a la ecuación entonces para evitar eso tendríamos que ajustar que el omega sea positivo o negativo dependiendo de la rotación del personaje sería una forma de solucionarlo la otra sería que solo heredara la posición y no la rotación que sería no hacerlo hijo de este sino hacerlo de un objeto y ese objeto por código pegarle la posición del personaje y ya y creo que esa es la solución más fácil realmente no sé Ramírez si ahí quedó claro si esa es la que yo estaba pensando esa solución listo super bien excelente Nicolás también iba a preguntar algo no pero era relacionado el problema de la espiral que cuando te devolvía ya con esas dos se me iba aclarando cómo solucionarlo ya listo super bien preguntas adicionales yo tengo una pregunta yo pero era del ejercicio anterior que no te alcancé a preguntar las esferitas todas las secundarias pues que jalaba el agujero negro eran independientes pues objetos aparte no eran un sistema de partículas sino que eran cada uno un propio objeto si si cada uno estos es un objeto estas super pesadas porque son un montón de esferas y cada esfera tiene rigidbody y esfer collider entonces listo te saca pelas más y le agrega perdón así no con partículas sería chévere hacerlo ya toque sería más complejo porque toca acceder a cada partícula pero es posible pues ya sabemos que lo veremos más adelante listo gracias preguntas adicionales entonces ¿cuál es la conclusión que quiero que se lleven de esta clase? que hay ciertos comportamientos que creemos en un videojuego pero que resulta que ya están las ecuaciones haz que quiero hacer un sistema de partículas de un montón de pesas que van avanzando en el agua entonces voy a buscar la ecuación de un cardumen que es un comportamiento de eso todo eso entra en la categoría de multitudes hay ecuaciones para simular multitudes y cuando uno simula multitudes hay diferentes tipos de comportamiento uno es seguir al líder creo que ese es el mismo de los peces pues tipo no sé si todos están familiarizados con la palabra cardú cardú pero sí los de nemo los de nemo eso que mueven que nadan todos junticos para abajo y rompen se salen de la malla entonces por ejemplo el de estos es un tipo de comportamiento de multitudes hay muchos tipos de comportamientos de multitudes normalmente son ecuaciones no tan triviales pues algunas son ecuaciones diferenciales pero bueno pues finalmente hay muchas descripciones matemáticas de problemas que nos interesan en videojuegos ya que es lo que viene pues buscar la ecuación ser capaz de convertirla a código y ponerle los parámetros que de pronto vayamos a necesitar y eso es pues básicamente ese era el objetivo de esa clase sé que con una sola clase es muy difícil llegar a eso es un poco complementando también lo que habían visto en modelamiento matemático pero ya realmente cuando quieran hacer eso pues ya será un poco más que cada uno siga estudiando el tema y como podrán imaginarse hay una tarea que es ecuaciones y es implementar la ecuación gravitacional y una de las espirales eso es la tarea que queda es grupal y ya con esto terminamos hoy ¿alguna pregunta antes de que me vaya? ¿qué es lo que se hace? Gracias.